Cristina Ortiz, conocida como La Veneno, murió un mes después de publicar sus memorias en 2016. La causa de la muerte fue un golpe en la cabeza, aunque algunos creen que no se trató de un accidente, sino de un crimen. Ahora tendrá su propia serie, que ya se está grabando para A3 Player Premium. Cuerpo y belleza como La Veneno no lo ha vio en España. A pesar de su personalidad arrolladora, Cristina Ortiz era el reflejo de una vida muy difícil. Desde que una madre no te quiere, hasta que te tienes que ir de tu casa porque no aguantas los malos tratos. Pero ella nunca se comportó como una víctima, siempre fue una luchadora. Abrió camino. Era la única que teníamos como referente. Mostró una realidad hasta entonces invisible en los medios. La que ponía cara a una realidad que la gente no quería ver. ¿Dónde sigue pareciendo burría en la oficina? La serie ha comenzado a grabarse ya en Madrid y en Almería. Esta noche aquí en la Casa de Campo vamos a grabar algo que ocurrió en el Parque del Oeste en 1995. Un lugar que guarda muchos secretos de la historia de La Veneno. La escena cuando a ella la conoce Pepe Navarro, que fue cuando le cambia la vida. Tres mujeres transexuales interpretan a La Veneno. También podemos ser actrices. De su transformación de Joselito a Cristina, del éxito al declive. Porque a mí la fama me ha traído. Carce, problema... La serie llegará en marzo y solo se podrá ver en A3 Player Premium.